¡Hola chicos! ¿Qué tal? Esperando estén muy bien. Acá presenta el Tío Hack y continuamos con las guías al 100% de Shadow of the Tomb Raider. Ya continuamos en la guía número 5, ¿sí? Correcto. Hasta este punto habíamos dejado la guía número 4. Ahora hacemos por completo la número 5, obviamente. ¿Y de qué es lo que va a tratar esto? Bueno, primero que nada, el título de la guía número 5 va a estar tanto en la descripción del video, porque ahora si desean la voy a revisar, tras hacer esta pequeña intro. Esta guía va a estar muy buena, incluso una de las escenas más dramáticas que hay. ¡Alto! No la lastimes. Lara Croft. Así no es como esperaba que nos conociéramos. Sabes, me interesa tu trabajo. Igual que toda la Trinidad. He sacrificado toda mi vida por esto. ¿Dónde está la caja plateada de Israel? Dámela. Está en un lugar seguro. Tú no lo tienes. ¿Qué? Preparé todo para ellos. Nunca se me ocurrió que solo la tomarías. Con esta llave y la caja de plata podemos reconstruir el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y ciertamente sin nada de esto. Pero sin la caja. Clara, el apocalipsis, la muerte del sol. Mientes. Clara, lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tú hubieras hecho lo mismo! ¡No! Sí. Al tomar la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. Te das cuenta de la tragedia que te salió. La limpieza comenzó. Ahora me toca a mí tenerla antes de que nos consuma a todos. Y como ven, eso es el konfunami. Vamos a ver de qué es lo que trata. ¡Uy, papá! Te dije que las escenas son, pero... espectaculares. ¡Más quebromáticas! ¡Más quebromáticas! Por eso, fijé la máxima resolución, de hecho. Para que se vea perfecto. ¡No! ¡Más quebromáticas! ¡Más quebromáticas! ¡Gracias! Cuando sea necesario, tomar el aire, obviamente ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡No, no. No puedo. No te puedes appeared. ¡No te puedesrias! ¡No quiero caer, por favor! ¡No me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡No! ¡Deponios! ¡Mierda! ¡Yona! ¡Yona! ¿Dada? Estaba muy preocupada. Fallé. Peor aún. ¿A qué te refieres? ¡Dominguez! Él tiene la daga. Yo la perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. ¿Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? ¿Un hombre así? Tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, sí. Lo prometo. ¡No, no, 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 no! ¡Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad! ¡Debemos encontrar la caja de plata! Bien, pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡No! ¡Nadie está a salvo! ¡No si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¡Solo tú puedes hacer qué! ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! Esta gente nos necesita aquí. ¡Podemos hacer el bien ahora! Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Voy a ayudar a estas personas. y luego conseguir un avión. Y, chicos, tras haber terminado la guía número 5, que fue... muy corta, eso sí, digamos. Haremos la guía número 6 en un par de horas más. Ya viendo que todo se hizo a la perfección, sin muerte ninguna. No hubo ningún coleccionable en esta parte, sí. Nos vemos hasta la guía número 6, que se va a regresar dentro de unas horas. Soy el Tío Hack, y nos vemos hasta la siguiente guía. Que estén bien. Hasta la próxima.